Música Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tú naciste, nacieron todos los hombres En la fila del volcismo, cantaron los reyes, señores Ya viene amaneciendo, entre a la luz del día sonreo Levantarte del baño, mirarte y amanecero ¿El festejado? Ah, y el negro Vamos a ver, 19 19, ok Música 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 Música